Buenas tardes, hemos concluido una jornada más en la ciudad de Nueva York. El marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas también aglomera a las mayores y más importantes multinacionales del mundo, las mayores generadoras de empleo en el mundo, algunas de ellas con presencia ya en Costa Rica y otras con interés de establecerse en nuestro país. Hemos sostenido reuniones con representantes, altos funcionarios de Gensler, de IBM y entre otras, quienes nos han transmitido y reafirmado el interés de seguir operando y aumentar sus operaciones en el país, de la mano, por supuesto, del gobierno, como un aliado estratégico para facilitar el clima de inversión en Costa Rica. Además, hemos tenido reuniones con ministros de Singapur y de Finlandia, con quienes hemos reafirmado el interés de Costa Rica de fortalecer los lazos comerciales y de inversión. Son ambos países que han sabido innovar y Costa Rica tiene apetito por poder emprender una conducta y una actitud de innovación que genere más empleos de calidad en el país. Son socios estratégicos, son espejos en los cuales nos queremos ver, países que han hecho las cosas bien. Y, por supuesto, hemos también sostenido los países de la ADD, la Alianza de Desarrollo y Democracia, junto a Ecuador, Panamá y República Dominicana, y, por supuesto, Costa Rica, reuniones con altos funcionarios del gobierno federal de los Estados Unidos, incluido el secretario de Estado, Anthony Blinken, con quienes hemos reafirmado el papel estratégico de Costa Rica para asegurar las cadenas de suministro de una manera más segura, más confiable y más transparente hacia el mercado de los Estados Unidos. Vemos muchísimo potencial para más empleo en beneficio de los costos argentinos.